La Escuela Alemania en Palmar Norte y la Escuela de Piedras Blancas de Osa son dos ejemplos a seguir en materia de prevención e involucramiento de sus estudiantes con la realidad que vive el país en carretera. En estos dos centros educativos se encuentran 16 niños entre hombres y mujeres quienes forman parte de la Brigada Infantil del Tránsito. Ellos son los únicos 16 menores en todo el país que forman parte de este grupo selecto de pequeños oficiales que se encargan de brindar consejos a todos los conductores en las vías del sur. Es un proyecto que desarrollamos con estos niños donde los capacitamos para que ellos puedan dar charlas a otros niños, se van a entender magníficamente bien y hacemos operativos de prevención llamándole la atención a los conductores para que respeten las demarcaciones, para que no excedan los límites de velocidad, para que aprendan a parquearse y todo este montón de cosas que hoy por hoy nos están dando problemas en el ámbito de tránsito. Los menores dicen estar muy orgullosos de formar parte de este grupo élite, único en el país. Además admiten que los conductores cambian mucho su forma de pensar y comportarse en carretera cuando son los niños quienes les llaman la atención. Estoy muy feliz de estar en este grupo porque así lo que yo quería es prevenir accidentes de tránsito y eso es lo que queremos lograr y hemos logrado. ¿Cómo ha visto la labor en carretera de ustedes? La hemos visto muy bonita, con mucha coordinación y más que todo con mucha prevención. Cuando ustedes cambian los papeles y más bien son ustedes los que regañan a los adultos, ¿qué les dicen los adultos? ¿Cómo toman ellos esos mensajes que les dan ustedes? Uno los toman para bien y otro los toman para mal porque dicen que eso no es justo o algo así, pero hay muchos que agradecen la opinión de nosotros y la ayuda que les hacemos. Es muy bonito, me siento muy feliz y muy contento por ser parte de la brigada. Cuando usted le preguntó a sus papás que usted quería formar parte de esta brigada, ¿qué le dijeron ellos? Me dijeron que sí, que estaba bien. Lo mismo que le pregunté a Eva, ¿y qué le dicen los conductores a ustedes cuando ustedes los regañan en la calle? Nos dicen que ellos no sabían y que ya de hoy en adelante ellos van a aprender. Se ha parecido muy bien y nosotros estamos aquí para evitar accidentes de tránsito. ¿Cómo lo ven en la calle cuando los conductores, cuando ustedes los regañan, les dan consejos, qué les dicen? Que muchas gracias y que van a tomar esos consejos. Cuando usted le dijo a sus papás que querían formar parte de esta brigada, ¿qué le dijeron? ¿Qué se habla en la casa? Que se parece muy bueno, así yo aprendería a evitar accidentes adentro y fuera de la institución. Yo lo he sentido bien, creo que es algo muy bonito estar aquí, aprender más de uno mismo cada día. ¿En la calle? ¿Cómo ven la labor en la calle cuando ustedes salen, los conductores? Creo que ellos son muy amables a tomar un poco de su tiempo para ponernos atención. No es común, ¿verdad? ¿Ve que los chiquitos sean los que regañan a los adultos? No, casi siempre es al revés, pero... ¿Y cómo lo toman ellos? Creo que lo toman muy bien, algunos lo toman mal y algunos lo toman bien, pero son su decisión. Si usted quiere formar parte de este grupo selecto de pequeños oficiales de tránsito, deben hacer la coordinación con el jefe regional, Julio Duarte. Ahí se realizan las gestiones para visitar los centros educativos y capacitar a los docentes y niños. Me reúno con el director, si el director o la directora están anuentes, entonces yo me reúno con ellos primero, luego me reúno con el personal docente, donde les explico el proyecto. Tienen que haber al menos dos maestras, si se pueden tres, que estén de acuerdo a incorporarse al grupo, porque es muy delicado, es un trabajo muy delicado y siempre tienen que haber al menos una maestra en cada reunión. Yo me reúno una vez por semana con ellos y ahí arrancamos. Ya este proyecto tiene tres años en OSA. Un detalle a tomar en cuenta es que los menores siempre están supervisados por al menos cinco oficiales de tránsito. Además, durante los operativos también se cuenta con la presencia de los educadores de las diferentes escuelas para prevenir cualquier situación de riesgo. Además, los operativos cuentan con dispositivos de seguridad como conos y barreras para un mejor control en las vías y prevenir accidentes.